Hola, hoy vamos a practicar las fijas de dictado por los mejores profesores prologinos. De esta manera estarás más cerca de ingresar a las mejores universidades del Perú. Recuerda, tus aspiraciones son tus posibilidades. Cuando nosotros nos están preguntando por células que tienen que intervenir en situaciones de alergia, hay que pensar en dos. Una de estas se llama vasófilo y la otra célula se llama masocito, o también conocida como la célula cebada. El vasófilo procede o se ubica en la sangre. Y la célula cebada o masocito se ubica en el tejido conectivo. ¿Ya? Y aquí hay que recordar, ¿ya? Porque a veces te preguntan así. Le dicen células que intervienen en situaciones de alergia, pero te dicen células sanguíneas. Y tú te has acostumbrado a hablar masocito, pero no de celulazófilo porque le están hablando de células sanguíneas. ¿Sí? A ver, cuando una persona es alérgica al polvo, el polen, los sácaros, la pelusa del gato, no lo sé, a todo eso le vamos a llamar como alérgeno, ¿ya? Cuando un alérgeno ingresa a tu cuerpo, en tu organismo va a haber un tipo de inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E. Y el alérgeno se une con la inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E se une a las células llamadas masocitos, y esto obliga a que el masocito se crece una sustancia llamada histamina. Y esa histamina es necesaria para poder combatirlo. Es necesario, esa histamina es necesaria porque se libera en situaciones de alergia, haciendo que el masocito sanguíneo se dilate, haciendo que ingrese más sangre, y sobre todo, no puede llevar a la muerte. No sé si ustedes habrán visto cuando uno dice, murió por alergia a un medicamento, y es porque la glotis, una estructura en la alergia respiratoria, esto se obstruyó, y sobre todo, dificultó el paso de la inmunoglobulina. A ver, en la pregunta 25 dice, Carlos es alérgico a los mariscos, por lo que si poniera cualquier plato que lo incluyera como ingredientes, a los pocos minutos comenzaría a ser un cuadro de reacción de hipersensibilidad inmediata y anafilaxia. Marcia alternativa correcta con relación a lo leído. Ya, pues la respuesta será, que los masocitos del sistema inmunológico de Carlos, iniciarían esa reacción de hipersensibilidad y anafilaxia. No, esa sería como respuesta. Lo demás no tiene ya nada que ver. Mira, pasamos ahora a la pregunta 27. La fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? ¿De acuerdo? La fase luminosa se está dando en la membrana y la acuidad, ya para ser bien exacto. Y donde sea la fase oscura, se está dando en el estroma del gloroplasto. Bien exacto. El objetivo de la fase luminosa es llegar a formar estos componentes, que es el ATP y el NADS fosfatado reducido. Ese es el objetivo principal de la fase luminosa. Bueno, acá también se forma ATP, pero pertenece a la fase luminosa. Y el objetivo principal de la fase oscura es formar moléculas orgánicas, como especialmente la glucosa que ustedes se lo sienten en el primer examen. A ver, aquí tenemos la membrana y la acuidad. Ya, obviamente, tiene que formar parte de la pilafoide. Hay dos fotosistemas. El fotosistema 1 con su pigmento 700 y el fotosistema 2 con su pigmento 680. ¿Estamos? Los fotones, paquete de luz, llegan en ambos fotosistemas. Ocurre toda una reacción, que se hace un origen en otro momento, pero se da como resultado que el fotosistema 2 elabora AGPs y se libera oxígeno del fotosistema 2. ¿Por qué? Porque el agua llega al fotosistema 2. Como el agua que está llegando al fotosistema 2, esto va a generar a qué? A que se libere oxígeno. Mira, recuérdate bien ese dato. El agua que consume la planta será necesario para ingresar al fotosistema 2. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como el fotosistema 2 libera oxígeno, esto es oxígeno. El fotosistema 2 es oxígeno, no se olvides. Aquí el fotosistema 1, por toda una reacción, el fotosistema 1 formará ATP y NADS, los patados reducidos. Pero el fotosistema 1, ¿libera oxígeno? ¿Por qué no libera oxígeno? Porque el agua no ingresa aquí. El agua solamente ingresa al fotosistema 2. Por lo tanto, aquí el fotosistema 1 es anoxigénico, no libera oxígeno. Si por ahí le dicen, son bacterias anoxigénicas, ah, ya, son bacterias anoxigénicas, quiere decir, que no presentan los fotosistemas 2, solamente tienen fotosistema 1. Entonces, en la pregunta número 27, dice, durante la fase luminosa de la fotosíntesis, hay una transformación de la energía lumínica en energía química. Obviamente, aquí estaríamos hablando de la primera ley de la termodinámica, donde, si te recuerdas, la energía no se crea ni se destruye, sino la energía se transforma. Hay transformación de la energía luminosa en energía química. ¿Qué más? Y se consigue gracias a diversas reacciones en regiones interna y cloroflástica. Cuatro siguientes enunciados es correcto sobre lo manifestado. Están hablando solamente de la transformación de la energía luminosa en química. A ver, buscamos las alternativas. ¿La región externa referida es el estroma? No, porque el estroma tiene que ver con la fase oscura, y acá le están hablando de la fase luminosa. Dos, la energía química produce Nats. Mira, cuando tú ves este compuesto, cuando tú lo ves así, no te vayas a olvidar que mayormente esto es para la respiración celular. ¿Ya? Respiración celular. Y esto es parte de la fotocintia. Como pueden ver, no tiene que ver nada esto con el tema fotocintia. Por eso lo descargo. ¿El fotón reacciona con encima ATP-ASA? No, porque los fotones están llegando solamente a esos fotosistemas, no llega a la encima ATP-ASA. ¿Qué más? Los fotosistemas producen Nats o patado reducido y ATP, claro, ¿no? Podría dar una respuesta. A ver, ¿qué dice la última? En esta etapa se libera oxígeno y suce en la fibrada natural. Pero hay un detalle y ¿cuál es el detalle? En la parte inicial te dice la transformación de la energía luminosa en química y a esa reacción se obtienen estos compuestos. Por eso la respuesta sale la D. ¿Ya? La respuesta es la D donde los fotosistemas producen Nats o patado reducido y producen lo que es ATP-ASA. Pasamos a la pregunta que sigue. Ah, ya, en la misma pregunta, mira. Acá. Se supone que la fase luminosa está relacionada con la luz. Todos lo sabemos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros cubrimos a estos fotosistemas? ¿Qué sucede si lo cubrimos? Obviamente la fase luminosa ya no se va a dar. La luz ya no va a poder llegar en ambos fotosistemas. Y si la luz no llega en ambos fotosistemas, no se va a obtener estos resultados. ¿Me entienden, no? Si la luz es bloqueada, no hay fase luminosa. Y eso es lo que dice la pregunta 28. se sabe que no es recomendable tener plantas en los garajes de los carros, a pesar que estos sean abiertos. Los gases que se emanan del motor impiden que la luz sea pactada eficazmente por la planta. ¿Cuál de los y el denunciados está más relacionado con lo leído? Se dice que si yo tengo mi garaje, tengo mi carro, lo enciendo, emana ese humo y si tengo mi planta, mi planta se verá afectada. ¿Por qué se vería afectada? Porque simplemente el humo va a bloquear a estos fotosistemas para que no se pueda dar una fase luminosa. Por eso, la respuesta es la C, los gases que afectan a nivel de los fotosistemas 1 y 10. Entonces, como le decía, el ciclo de Calvin Benson se realiza en el estroma del cronoclaso con el objetivo de llegar a obtener lo que es en moléculas orgánicas, especialmente la glucosa. El azúcar que se utiliza en el ciclo de Calvin se llama rincolosa. ¿Ya? Cuando tú veas así, 5 carbonos, B, significa rincolosa mono fosfato. Esto se encuentra inactivo. No se puede dar un ciclo de Calvin porque está inactivo por la falta de un fosfato. Es así, el ATP que se forma en la fase luminosa, ese ATP ingresa a la fase oscura. Le deja el fósforo y ese ATP se retira como ADP. Entonces, la rincolosa monofosfato recibe este fósforo y termina siendo una rincolosa bifosfato. ¿Ya? Rincolosa bifosfato. Quiere decir que en el carbono 1 y en el carbono 5 cada uno tiene un fósforo porque se llama bifosfato. Esto es la parte activa del ciclo de Calvin rincolosa. Esta rincolosa bifosfato se va a unir con el CO2 atmosférico. ¿Ya? Ellos dos se unen. Pero, para que el CO2 pueda ingresar al ciclo de Calvin se requiere de la enzima rubisco. Esta enzima rubisco tiene afinidad con el CO2 y también tiene afinidad con el oxígeno. Por eso que su nombre de la enzima rubisco es la rincolosa rincolosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Ese es el nombre rubisco porque tiene afinidad con el CO2 y con el oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando los hipocarbonos se unen con este carbono se va a formar una molécula de seis carbonos que va a ser una exosa inestable. Pero, esta se degrada y queda como molécula de tres carbonos fosfatos a lo que se le da con el nombre de pega. Esto se llama pega y pega significa fosfomiliceral. Esta pega posteriormente se reduce por reacciones a se reduce esta pega se reduce y como se reduce simplemente el NAD reducido de la fase luminosa que es acá le deja los hidrógenos y se retira como NAD oxidado. Este pega recibe los hidrógenos y este pega se reduce llamándose ahora como pegal llamándose como pegal y el pegal es el fosfomiliceral de hidro. Una es fosfomiliceral grato y otro es fosfomiliceral de hidro. A partir escucha bien recuérdate eso a partir del fosfomiliceral de hidro se van a sintetizar con moléculas orgánicas especialmente lo que nosotros queremos a los que nos preguntan en el examen es por la glucosa. Ahora aquí hay muchos datos más que agregarte por ejemplo acá se forman dos moléculas de tres carbonos por acá acá ingresan dos NAD ingresan dos ATP pero son muchas cosas y ahora estamos en esta parte pero sí te doy un dato adicional la glucosa cuatro carbonos tiene seis entonces mira por un ciclo por una vuelta va a haber un carbono vamos a ponerlo así para que lo entiendan mejor el CO2 ingresa tiene su carbono ¿cierto? ese carbono va a ser el carbono que está acá ¿me entiendes? para la planta es necesario capturar el CO2 ¿por qué? porque el carbono del CO2 es necesario para elaborar la glucosa si la glucosa tiene seis carbonos entonces yo voy a necesitar seis CO2 ¿me entiendes? seis CO2 va a llegar a formar lo que es a una glucosa y ya pues acá en la pregunta número 29 dice observe la siguiente molécula e identifique los números que están ¿no? uno, dos respectivamente uno para nosotros sería la regulosa 1,5 bifosfato y la dos regulosa monofosfato la clave está de clase muy bien siguiendo el desarrollo de las preguntas ahora vamos a ver un pequeño dato sobre el ciclo de CREZ primero tiene que tener en cuenta que el ciclo de CREZ se está realizando en el interior de la mitocondria especialmente en el micosol recuérdate esto recuérdate que el ciclo de CARDIN se realiza en el estroma y en ese sentido el ciclo de CREZ se está realizando en el micosol de la mitocondria o también llamado la matriz mitocondrial el ciclo de CREZ va a tener una serie de reacciones enzimáticas donde habrá descarbutilización deshidrogenación pero solamente a nosotros mayormente se pregunta ¿qué es lo que se obtiene en el ciclo de CREZ? ¿ya? es así el ciclo de CREZ tiene un inicio que será con el citrato un inicio y también va a tener lo que es un final que será con el oxalacetato puede ver ocho reacciones enzimáticas puede ser un poquito más un poquito menos pero no estamos aún en esa parte bien escucha el acetil COA el acetil tiene dos átomos de carbono y el COA es una coenzima A que se le une al acetil ahora tú te preguntarás ¿y de dónde viene ese acetil? ese acetil viene del piruvato solamente que no hemos explicado esa parte pero sí cuando el acetil se une con el oxalacetato que tiene cuatro átomos de carbono se formará el citrato que tendrá seis átomos de carbono el acetil más oxalacetato le va a dar citrato y el COA simplemente el COA después se retira se retira del ciclo de creencia la vitamina D8 llamada biotina es necesaria para que el acetil se fije al ciclo de creencia ahora desde citrato hasta oxalacetato va a haber reacciones enzimáticas ¿dónde? decimos acá que tres NADS oxidados le van a quitar extraer hidrógenos al ciclo de creencia le van a oxidar al ciclo de creencia para que tengamos los tres NADS reducidos ¿ya? también podemos decir que en esta reacción se van a liberar dos moléculas de CO2 así mismo el GDP guanosin difosfato va a terminar le va a extraer un fósforo al ciclo de crees para que sea trefósforo GTP el GDP le extrae un fósforo y termina siendo GTP el ADP le quite ese fósforo y tendremos ATP ¿ya? también decimos que se va a necesitar un fat oxidado para que termine siendo un fat reducido entonces y regresamos a óxalacetato si tú ves el citrato tiene seis átomos de carbono aquí están los dos seis a dos óxalacetato regresamos con cuatro átomos de carbono en el examen siempre se pregunta ¿cuáles son los productos que se obtienen del ciclo de Cresc? por ejemplo se obtienen lo que es Nats se obtienen CO2 se obtienen ATP pero también se obtienen lo que es GTP y se obtienen los Nats reducidos ¿ya? eso es lo que se obtiene por eso acá abajo hemos puesto que por un ciclo de Cresc ¿qué habrá? por un ciclo de Cresc habrá tres Nats reducidos esta es la forma correcta que se pone ¿ya? tres Nats reducidos también habrá un FAD reducido habrá un FAD reducido así mismo habrá lo que es un GTP también habrá lo que es un ATP y lo que se está liberando lo que se está liberando será dos moléculas de CO2 todo esto es por un ciclo de Cresc pero tú tienes que recordarte muy bien que por una glucosa hay dos ciclos de Cresc entonces tendrías que multiplicarlo todos por dos ¿ya? ahí tenemos el dato por ello que la pregunta número 31 en la 31 dice bueno nos están comentando sobre el Nats y el FAD y dice cuál sería la respuesta correcta la C en el ciclo de Cresc se sintetiza Nats y FAD esa es la respuesta ¿cuál? la respuesta de la 31 será la alternativa la C la siguiente pregunta tiene que ver con la fermentación hay varios tipos de fermentaciones la fermentación alcohólica la fermentación láctica la fermentación cadavérica fermentación futírica propiónica pero solamente en el examen es común escuchar la fermentación alcohólica y la fermentación láctica se sabe que la fermentación alcohólica es necesaria para elaborar bebidas alcohólicas como por ejemplo y la fermentación láctica es necesaria para obtener ácido láctico y así ejemplo en el biobús a ver mira en la fermentación láctica dos biobatos de tres carbonos serán reducidos ¿por qué serán reducidos? porque los Nats reducidos de la glucólisis serán utilizados dejarán sus hidrógenos y tendremos los Nats oxidados mira estos Nats de la glucólisis ingresa en la fermentación le dejan los hidrógenos al piruvato el piruvato lo recibe se reduce y ese piruvato termina siendo lactato ¿ya? será lactato este lactato es una molécula reductora que tiene bueno habrá dos lactatos con su número de carbono que es tres tres átomos de carbono ¿ya? ahora este lactato terminará relacionándose con el ácido láctico con el ácido láctico y este ácido láctico necesario o está presente en el yogur pero este ácido láctico también nos causa la fatiga muscular cuando uno se cansa cuando uno se fatiga es porque se está acumulando ácido láctico en un muro ¿ya? ¿y por qué sucede esto? porque la fermentación láctica no participa en el oxígeno no te vayas a olvidar ¿quiénes realizan fermentación láctica? bacterias que son prokaryotas y las eukaryotas como los ericocitos los miocitos por ejemplo el lactobacillus el lactobacillus necesario para la elaboración de la leche el yogur no el queso fermentación láctica el vacilo de Donnerley es de la vagina en la vagina también ocurre una fermentación láctica se forma el ácido láctico y eso hace que el pH de la vagina sea ácido ¿y por qué es importante que sea ácida? porque de esta manera le protege ante el ingreso de invasores que pueden ser los hongos si una mujer utiliza un jabón no sé el jabón único para lavarse la zona íntima ese jabón único es antibacteriano va a matar a esa bacteria a ese vacilo de Donnerley no sea no habrá fermentación láctica la vagina ya no será ácida comenzará a aumentar su pH y los hongos dan otras bacterias comienzan y le causarán una infección por eso he recomendado en la zona íntima el jabón que utilice no tenga que ser directamente antibacteriano porque le va a matar obviamente a la bacteria ya es el vacilo de Donnerley ya eso deben tener presente entonces como le decía la fermentación láctica no requiere de oxígeno ya es un proceso anaeróbica mente quienes lo realizan las bacterias o los vacilos el vacilo de Donnerley lo realizan los eritrocitos y los neocitos ¿por qué los eritrocitos tienen que hacer exclusivamente una fermentación láctica? respuesta porque los eritrocitos no tienen mitocondria en su estado maduro ellos perdieron la mitocondria por eso que están obligados estrictamente a hacer fermentación láctica no te olvides a los eritrocitos también se les dice matíes o glóbulo rojo ya como lo quieras entender en cambio los neocitos que son células musculares ellos pueden o no pueden hacer fermentación láctica eso depende mucho del oxígeno ya si yo comienzo a hacer deporte en mi músculo se va a ir formando un nivel muscular citoplasmático se va a formar mi rubato pero si yo tengo una buena respiración una buena oxigenación voy a hacer que este piruvato ingrese a la mitocondria obtenga más energía y no me canse rápido pero si no tengo una buena respiración el piruvato se acumula en el citosol en grandes cantidades y hará fermentación láctica y como resultado habrá ácido láctico y este ácido láctico es el causante de la fatiga muscular ¿si? no te olvides ya en otra pregunta podemos ver que nos dicen sobre la fermentación alcohólica la fermentación alcohólica será realizada por el Saksarmises cerevisiae más conocido como la levadura de cerveza aquí algo parecido lo que sucede en la fermentación láctica acá veremos que los dos piruvatos de tres carbonos se descarboxila tiene de carbono para formar CO2 así mismo acá participa lo que es el NADS participa el NADS reducido lo va a dejar hidrógenos a ese compuesto que se va informando para que se vaya como NAD oxidado se va como NAD oxidado entonces me han dejado reacciones enzimáticas el piruvato termina siendo etanol el piruvato será etanol y este etanol en relación a la cantidad va a ser dos etanoles de dos átomos de carbón según la fermentación alcohólica no participa lo que es el oxígeno ya al igual que acá no participa el oxígeno pero no solamente la fermentación alcohólica sirve para hacer pan o también para poder hacer cerveza ¿no? alcohol sino también se utiliza para elaboración de masas por ejemplo como digo elaboración del pan cuando a esa masa se le agrega levadura de cerveza se le cubre con un plástico un ingreso de oxígeno hace una fermentación alcohólica y la masa del pan no futuro pan aumenta de volumen y cuando nosotros estudiamos esa masa en esa masa habrá CO2 y habrá etanol y cuando cocinamos a ese pan cuando lo cocinamos el calor evapora al etanol el CO2 queda atrapado ¿ya? por tal motivo recordamos que la fermentación láctea se obtiene dos lactatos de tres carbonos y la fermentación alcohólica que tiene dos titanoles de dos carbonos eso vendría así a ver muchachos recordando sobre el sistema digestivo de los animales el sistema digestivo es de forma completa y sistema digestivo es de forma incompleta de forma completa es solamente cuando tiene incompleta cuando tiene dos orificios boca ano considerando que siempre la boca y el ano tienen que estar hacia los extremos ¿ya? en el caso del caracol eso no se cumple porque su ano está muy cerca a su boca ya que tiene un intestino en forma de U pero mayormente orificios de boca y ano van a los extremos el sistema digestivo completo lo realiza un gran grupo de animales como por ejemplo lo realizan los artrópodos lo realizan los moluscos lo realizan los anélidos los equinodermos también lo realizan los bordados dentro de los bordados están los desperdados o sea nosotros tenemos sistema digestivo completo pero aquellos que tienen sistema digestivo incompleto significa que solamente tienen un orificio que cumple doble función por ese orificio ingresar el alimento y por ese orificio saldrán los desechos en estos animales que tienen sistema digestivo incompleto la cantidad interna lo llaman como el intestino primitivo o también lo llaman como el sedentero ya quienes realizan sistema digestivo incompleto o en quienes encontramos encontramos en los midiarios como por ejemplo la medusa la hila las anémonas sistema digestivo incompleto y también los platenitos en el caso de la planaria en la pregunta 33 están hablando aquellos animales que presentan un dolor por inicio o donde ingresa el alimento y se eliminan los desechos será un sistema digestivo incompleto y una pregunta más tiene que ver con la cloaca ¿sabes por qué se llama linfocitos B? ¿sabes por qué se llama linfocitos T? ya se le dice linfocitos T porque linfocitos que se formó en la médula ósea roja va al timo a dura en el timo por eso se llamará linfocitos T pero ¿por qué se le dice linfocitos T? lo que sucede es que en la cloaca hay un órgano hematopoyético que se llama la brusa o la bolsa de Fabrizio y como brusa o bolsa va con la B labial por eso se hace un linfocitos T lo que sucede es que descubrieron por primera vez que la bolsa o la bolsa o la brusa de Fabrizio ahí maduran los linfocitos B para las aves y como lo descubrieron ahí eso quedó para nosotros entonces en esa cloaca va a estar asociado cerca de él la brusa de Fabrizio pero esa cloaca está conectado con la vía reproductiva y con la vía urinal por lo tanto en una de las preguntas tienen que ver mucho con la lua listo muchachos ahí ahí quedamos